Yo creo que la señal que hemos estado mandando claramente, no nomás al país, sino a todos los países del mundo, es que Juárez es una ciudad que está muy lejos de ser la ciudad más violenta del mundo. Inclusive en momentos álgidos que se nos acusó no era comprobable ese dato. La realidad es que Juárez ya está en índices normales dentro de lo que puede haber una ciudad del tamaño de Juárez. El INEGE dice que somos 1.400.000, ustedes saben que no, sabemos que tenemos más de 2.000.000 de habitantes en Juárez. Y sin lugar a dudas a nosotros es muy satisfactorio poder decir que prácticamente este fin de semana no hubo un solo suceso, un evento, que el mes pasado rompimos el récord a la baja de los últimos 5 años, que seguramente este mes vamos a procurar que también siga la tendencia en el mismo sentido. Yo creo que estos son logros que los Juárez debemos estar muy orgullosos y decirlos, así como lo estás tú señalando, Carmona, en este programa a todo el mundo. Eventos como el del Prendido del Árbol, donde el Santo Clos lo prendió, inicialmente nos habían pedido un aforo de 6.000 personas y tuvieron más de 35.000 personas ahí votando de ese evento. Entonces, bueno, enhorabuena, yo creo que yo en lo personal como presidente municipal me siento muy orgulloso de todos los esfuerzos que se consolidaron de todos los juaneses en esta disminución tan sensible que no se había logrado en países o en ciudades como Palermo, como Medellín, como Chicago, como Nueva York, en 10 años. Nosotros lo logramos en menos de dos años.